¿Qué tal amigos de Mira Cómo Hacerlo? El día de hoy vamos a aprender a cómo posar las fotos y videos de la cámara al ordenador. La fotografía y el video son un arte, eso no hay que negárselo a nadie. En el pasado, personajes como Salvador Dalí o Pablo Picasso llegaron a ser reconocidos mundialmente gracias al arte pictórico. Hoy en día no hace falta un pincel para ser artista, pues una cámara digital te permite capturar momentos de tu entorno, transmitir emociones y evocar sentimientos como ninguna otra herramienta lo hace posible. Seas un profesional o un aficionado, has tomado fotografías alguna vez con una cámara y te encuentras con el momento en el que quieres pasarlo a tu ordenador, ya sea para simplemente tenerlas allí, para tenerlos en un lugar seguro o para editarlo de una manera bastante buena. Pues bueno, el día de hoy en Mira Cómo Hacerlo te enseñaremos a cómo pasar estas fotografías de tu cámara al PC. Antes de empezar vamos a darte un dato importante y curioso. Antes de extraer la tarjeta de memoria de tu cámara digital, debes esperar unos 10 segundos desde la última captura que hiciste. Esto porque es el tiempo que le toma al equipo procesar las imágenes. Si lo haces antes de tiempo, puedes perder la última foto o video que hayas hecho. Ahora sí, vamos con el proceso de pasar nuestras imágenes y videos a nuestro computador. Antes que nada vamos a dirigirnos a nuestra PC y vamos a dar clic derecho en el escritorio. Cuando se nos abra esa pestaña emergente, le vamos a dar en Nuevo a Carpeta. Y allí, cuando se cree la carpeta, le asignas un nombre, el nombre que tú desees. Vamos a ponerle Fotos Cámara 1. Puedes poner el nombre que tú quieras. Una vez ya tengas tu carpetita allí en el escritorio, lo único que debes hacer es conectar tu cámara, ya sea por mediante de cable USB, al computador. También puedes usar una lectora externa de tarjetas o usar la lectora de memorias que trae incorporado a tu PC en caso de que lo tengas. Es decir, sacando la microSD de tu cámara y poniéndolo en estos lectores de memorias de microSD. Ahora solo queda el proceso más fácil, ubicar la carpeta con tus imágenes o videos y pasarla a tu carpeta en tu PC. A esto abrirás tu carpeta, ya sea en la carpeta de imágenes o videos, y lo vamos a pasar a tu carpeta llamado Fotos Cámara 1, o como le hayas puesto tú. Hay dos maneras de hacerlo, puedes copiar y pegar dando clic derecho y copiar en cada archivo individualmente y pegar en tu carpeta de Fotos Cámara 1, o puedes hacerlo mucho más rápido si tienes muchas, pues sombreando, dejando el clip izquierdo presionado y sombreando cada uno de los elementos que quieras transferir hacia la otra carpeta. Verás que todos están subrayados, pues bueno, vas a agarrar uno solo y vas a dejar el clip izquierdo presionado y lo arrastrarás a tu carpeta de destino en el PC, en nuestro caso Fotos Cámara 1. Verás que se comienzan a transferir los archivos y pues ya estaría listo, ahí los tendrías puesto en tu PC. Y ya si quieres liberar espacio en tu cámara, lo único que debes hacer es eliminar estas que tienes allí, para que así pues puedas seguir tomando muchas más fotos y videos cada vez que quieras, ya que has pasado esas mismas imágenes a tu ordenador, y lo tienes allí bien seguras. Así de fácil y sencillo es transferir nuestras fotos y videos de la cámara al ordenador. Recuerda que si el tutorial te sirvió puedes dejar tu like y suscribirte al canal para aprender más cosas como esta todos los días. Esto fue MiraComoHacerlo y nos vemos en un próximo video.